Hola a todos, soy Tupestraife y estamos en AFK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver los nuevos eventitos que han entrado Bueno, en verdad es uno y luego el típico evento este de todo lo que consigas pues lo puede gastar aquí, ¿no? Con la moneda del evento, pero bueno, vamos a darle caña, vamos a verlo Ya están aquí los nuevos eventitos en plural, ¿vale? En plural Así que vamos a verlos Básicamente los que hay nuevos es la batalla de sangre que ha vuelto Y la gloria del guerrero Básicamente la gloria del guerrero es el lugar donde podemos comprar lo que recibamos de la batalla de sangre, ¿vale? Que lo tenemos por aquí y demás Básicamente el tema de la batalla de sangre no es como la anterior, ¿no? Que era como una especie de, ¿cómo se llamaba? Guerra de ingenio o algo así, ¿no? Esto es batalla de sangre como tal y básicamente es la versión corta de la guerra de ingenio Que básicamente te dan 10 héroes o los héroes que sea y tú pones los que te dé la gana y a tomar por culo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestros héroes Así que vamos a intentar, a ver, ¿a quién pongo? Vamos a poner a... vamos a poner Wukong, vamos a poner Wukong y ¿qué más? Podemos hacernos un 3-2 realmente Bueno, la única forma de hacernos un 3-2 es... Vale, vamos a poner Wukong delante Y vamos a poner a este aquí, ¿vale? Vamos a hacernos un 3-2 Con las pasivas de los dimensionales que tienen que estar bastante, bastante chidas, ¿no? Así que ahora la cosa sería a lo mejor poner aquí a este pavo para que no me lo toquen Claro, la putada es... este tío va a coger a 3, pero bueno, hay que poner aquí a nuestro amigo El propio Cid Y luego ya por último, pues metemos a... A... a Cazart Y ya os vemos Lo que pasa es que Cazart contra esta pava... ¡Uh! Tiene un equipo interesante, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a ver, vamos a probar A ver... ¡Hostia! Madre mía, encima con este Pues ya me dirás, ¿sabes? Pero bueno, básicamente Consiste en que Tenemos que hacer 3 peleas de estas Diarias Buah, el daño que me ha hecho Winner Me ha reventado, increíble Eh... hay que hacer 3 batallas diarias Y cada batalla, pues te va a dar 15 moneditas, ¿vale? 15 colmillos de... bueno, de lo que tú quieras Pues eso va a ser Ojo con Oden, ¿eh? Ojo con Oden Ojo con Oden Magugón Ojo con Oden Magugón Increíble ¿Quién se esperaba que iba a ganar? Nadie Que mucha gente piensa Oden es malísimo o tal, no sé yo sé cuánto Que mucha gente Básicamente se limita a repetir lo que le ha dicho su colega Oye, ¿sabes que Oden es malísimo? Ah, pues lo voy a decir Y ya está Pero a mí personalmente Oden Me parece un personaje muy, muy, muy bueno Sí que es cierto que tiene mucha competencia En los muertos y demás Y por eso Isabela a lo mejor Pues no me termina de Encajar en los muertos Por mucho que me metan el buff Porque al final Pues tiene héroes muy buenos como competencia Como por ejemplo Oden y demás Pero bueno Básicamente eso, ¿no? Nos han dado Las 15 cositas de estas Más las 15 que yo ya tenía Pues son 30, ¿vale? Es decir que al día Pues serían 45 La forma de obtener más Pues simplemente es con la batalla de sangre O con las ofertas de evento Ya sabéis las ofertitas ¿Cuáles son? Pues es pagando con dinero real, ¿no? No con dinero del juego Entonces Si cada día vamos a tener 45 Porque son 15 por 3 Y son por 12, ¿vale? Son 12 días Los que vamos a poder Hacer esto Pues vamos a tener Un total de 540 Colmillitos de estos Que no sé cómo se llaman Colgante bestial, ¿vale? Lo vamos a llamar así A partir de ahora Los colgantes bestiales Así que vas a tener 540 Para gastarlos En los que tú quieras Obviamente la skin De Safiya La cual ya vimos en su momento Pero bueno Si no la habéis visto Por lo que sea Pues porque No sé Pues no veis mis vídeos Y si no veis mis vídeos ¿Para qué está ahí aquí, no? Pero bueno La cosa está En que la skin de Safiya La vamos a volver a enseñar Para que la podáis ver Apariencias Aquí está La skin de Safiya Encima la podemos incluso Probar Para que podáis ver Las animaciones y demás Pues vale 300 Entonces vais a tener 240 Para gastar En lo que vosotros queráis Si queráis ir a por La skin de Safiya Si vosotros sois unos delfines ¿Vale? Que son Que sois esta gente Que suele pagar, ¿no? A lo mejor Pues sub 20 euricos al mes Sub 40 Sub 50 euricos al mes Y demás Pues incluso vale la pena A lo mejor Comprarse la skin Con dinero real Que a lo mejor valdrá Pues no sé Cuánto valdrá 10 A lo mejor Estando en oferta Valdrá entre 10-15 euros Y bueno Y luego Esos 300 Esos 300 colgantes Bestiales Pues los Los utilizáis En por ejemplo Pues lo que todo el mundo va a hacer Que es Conseguir los cofres Y demás Aunque Bueno A falta de saber Porque me parecen un pelín caros Esto de aquí Pero a lo mejor Están bastante bien Pero bueno Básicamente Si no hay cambio Si no hay ningún otro Ningún otro vídeo al respecto Pues básicamente Lo que tendréis que A por lo que tendréis que ir Es a por esto de aquí ¿Vale? Y luego Obviamente Nunca 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 De los Nuncas Jamases Pues yo Por ejemplo Nunca iría a por ninguno De estos héroes normales Porque son héroes Que podemos conseguir Perfectamente Con un poco de tiempo Los ponemos en la En la wishlist Y demás Y al final Aparecen Voy a estornudar Pero bueno Así es la vida Y Si tenéis que ir a por algún héroe O lo que sea Pues yo básicamente Iría a por Uno de estos Tres héroes De aquí Uno Cuatro héroes Que sería Mejira Zolraz Orthros Y los gemelos Básicamente Como Dentro de poco Van a meter Tanto a Zolraz Como a Orthros En la tienda del retador Pues tampoco Siquiera Iría a por Ni Zolraz Ni a por Orthros Iría O a por Mejira O a por los gemelos Si no lo tenéis De hecho Entre Mejira Y los gemelos Yo creo que la opción Idónea Es los gemelos Si no lo tenéis Claro Si no los tenéis En épico Más O tal Pues Si queréis Ir a por uno De los De los Héroes Que hay Pues yo os recomiendo Primero gemelos Luego Mejira Y luego pues cualquiera De estos dos Bueno cualquiera De estos dos Zolraz Y luego Orthros En este En este orden Pero básicamente Tampoco recomiendo Esto de aquí Sino que Lo que recomiendo Es los Los emblemas De facción Y demás Porque son bastante buenos Y básicamente Si eres nuevo En FK Arena Que sepas que Todo el mundo En los eventitos Estos en los que te dan Cositas para comprar Y demás Siempre Absolutamente Siempre Se va a por Los emblemas De facción Y demás Que a lo mejor No te salen Los emblemas De facción Porque no tienes Ningún héroe En Mítico Aún Pues ya Depende de ti A por lo que quieras Ir Yo de normal No sé si están por aquí Ya no hay Está lo de las cartitas Estas azules Y demás Esto de las cartitas Azules Pues sobre todo Para la gente Que Que siempre lo comento Para la gente Que la cagó Al principio Y se ha dedicado A subir Héroes legendarios A todo el rato Pues Y tiene a lo mejor 6, 7, 8, 10 Héroes legendarios Y no puede Avanzar Porque Sus héroes Básicamente Están en Mítico Como mucho Y ha llegado Ya al límite De nivel Y no puede Avanzar más Porque no puede Subir a sus héroes De Mítico A Mítico Más O de Mítico Más ascendido Pues Bueno Esto puede ser La opción Esto puede ser Una opción Bastante Bastante buena Pero en general Bueno Ya sabéis Lo que Lo que Recomiendo Y estos serían Los eventos Y demás A mi Que haya vuelto La batalla de sangre Vamos a hacerlo Por última vez Venga A tope Que haya vuelto La batalla de sangre A mi personalmente Me gusta Me gusta más Esta que la anterior No porque considere Que la anterior Sea mala Ni nada Sino Está bien Si lo que tú Buscas en general Ojo Ojo Esto Ojo Esto Nos hacemos Un equipo De Full tank Que es más flora Y lo probamos ¿O qué? Full tank Más flora ¿Qué os parece? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Increíble De hecho A ver La idea sería A ver ¿Cuál sería la idea? Esto para empezar Porque también Quiero yo saber Cuál sería la idea Para yo saberla Tenemos un celestial Este estaría bien Ponerlo Supongo Así que vamos a ponerlos Aquí los dos Aunque ahí solo Lo pondría yo detrás Pero bueno Al final Lo vamos a poner aquí Y ya está La idea sería Poner a este Para que aguante Supongo A ver La idea es Este aquí Y este aquí Mira Pum Cuatro tanques Y pa'lante Creo yo ¿No? Cuatro tanques Y pa'lante A ver Es que Si ponemos La mierda esta Si ponemos a Aaron Por ejemplo aquí Que también hay que pensar En el 4-1 Si ponemos a Aaron aquí No, pero a Aaron No lo quiero poner aquí Lo voy a poner aquí Por si acaso Aquí pilla a alguien Porque es que Coger a Brutus Es Mira Bueno Sí, mira Pillo a esta Y veremos Lo que pasa es que me va a reventar El ojete Pero bueno Y ahora vamos a poner a esta aquí Es un equipo de mierda Pero tenemos un 4-1 Al igual que ellos Que a veces Nos olvidamos muchas veces De esto de aquí Pero bueno Un 20% más de vida Pues nos puede salvar el ojete ¿Vale? Así que Y un 15% más de ataque Hostia Este pavo empieza primero ¿No? Hostia Si empieza primero Ojito Pero bueno Tenemos tancazos Y tenemos a Flora Así que veremos Veremos a ver Que sucede A ver si podemos cargarnos esta pava Pero Carlos Es que en PvP En PvP Antandra Es muy buena La verdad Nada Me han reventado Me han reventado el ojete Pero vamos No sé que ahora mismo El propio Orthros aguante Que no va a aguantar Se ha muerto Nada Hemos querido jugar a ser dioses Y no hemos podido La verdad Pero bueno Dale 15 A tope ¿Vale? Como veis Conseguimos 45 Y ya estaría ¿Vale? Y eso sería todo Básicamente Estos serían los nuevos eventitos Y demás ¿Cuándo van a aparecer? Pues esto aparecerá Supongo que hasta que no metan el parche En el servidor global No va a entrar Así que entiendo Yo esta mañana he entrado al servidor global Y no me ha aparecido lo de que van a meter el parche Así que si no meten el parche mañana martes Pues el miércoles lo tienen que meter sí o sí Y ya si lo meten el miércoles por ejemplo Pues a lo mejor justo en el reseteo del servidor Entre el miércoles y el jueves O la noche del miércoles O según de donde seáis Pues a lo mejor lo meten ahí Y si no al día siguiente La cosa está en que esta semana entra sí o sí Así que nada más Dejadme en los comentarios A por quién vais a ir Y demás Y qué os parecen estos nuevos eventitos Yo entiendo que van a meter más cosas Es decir Que poco a poco van a ir metiendo más cosas Porque esto es insuficiente Pero bueno Como dentro de poco Pues entrará la primavera como tal Pues supongo que habrá un evento de primavera también Y no sé Más cositas Aparte del evento de Bueno pues de aniversario ¿No? De dos años Así que veremos Veremos a ver Espero que Lilith no nos falle Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un saludo